¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro contenido no infringe la ley de derechos de autor? De plano, si tú publicas contenido de otra persona, otro creador, en tu Facebook o en tus páginas, ya estás violando los derechos de autor. Incluso si tú descargas música que tú compres en iTunes o en otras plataformas digitales y que luego utilices en tus videos que subes a Facebook, ya implica una violación de derecho de autor. También si de pronto asistes a un evento, a un concierto, a un matrimonio y grabas un video y en el video se filtra música comercial y ese contenido lo subes a tus redes sociales, también podrías estar infringiendo la ley de derecho de autor. De igual modo, cuando haces transmisiones en vivo, puedes estar infringiendo los derechos de autor cuando le das crédito al propietario de los derechos de autor o haces un descargo de responsabilidad indicando que no tienes intención de infringir los derechos de autor. Esto regularmente sucede en muchas cuentas que hacen transmisiones en vivo y utilizan una música de fondo que generalmente es música comercial o también lo he visto en cuentas que transmiten y que colocan libremente música que está en las plataformas digitales. Muchas de estas personas cuando hacen las transmisiones colocan en la descripción de sus videos que hacen un descargo para no infringir los derechos de autor y que su contenido simplemente es por diversión o entretenimiento. Incluso hay personas que dan los créditos de acuerdo a la música que están utilizando. Otras también colocan un agregado indicando que la intención no es obtener ganancias con ese live, con esa transmisión o con ese video. Ninguna de estas prácticas es válida para Facebook. Usted simplemente si hace eso está violando e infringiendo los derechos de autor de esas personas. Por último, si tú modificas un trabajo, también estás infringiendo los derechos de autor. Por eso es muy importante al momento de curar el contenido, lo que comúnmente llamamos modificar contenido de terceros o monetizar a través de contenido de terceros. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace esa práctica. Es válido para Facebook cuando uno agrega información o contenido de valor sobre ese video, cuando lo comenta o hace una review. Me faltó agregar que otra de las prácticas comunes es que la gente, como ve el contenido en otras redes sociales, simplemente lo descarga y lo sube a su propio Facebook o a su fanpage, pensando que no está cometiendo ninguna falta grave, cuando efectivamente sí lo está cometiendo, solo que por desconocimiento piensa que no va a suceder nada.